Mañana queda la segunda clasificación, pero estamos muy bien, así que agradecido al equipo, trabajó un montón y estoy contento. Ahora tengo ganas por ahí de ir a la oficina técnica, de ver qué se puede mejorar. Uno siempre quiere trabajar para estar un poco mejor, pero es un buen arranque. ¿Qué tiene esta Chevrolet que no tenía el Torino el año pasado? Velocidad. No, no sé, voy mucho más cómodo y más rápido, así que te diría, si me ponés una cámara dentro del auto, pensás que voy mucho más despacio, pero el tiempo es mejor y aparte a mí me requiere menos esfuerzo, así que es mucho mejor sin duda. Pero no es una cuestión de marcas, vemos que tuvo, está muy competitivo y usa el mismo auto con el que salió campeón el año pasado. Así que yo creo que es una cuestión de puesta a punto. Fino la tiene muy clara con estos autos y no así con el Torino. Eso era básicamente mi problema, yo creo.